Buen día para todos. Bienvenidos a nosotros a la mañana. El famoso artista, Peteco Carabajal, fue víctima de sextorsión. Sandra, buen día. Buen día, Pollo. Una práctica que en realidad no es poco común. Lo que pasa es que, claro, llama la atención ahora que aparece una figura tan conocida. Pero quiero decirles que esto, lamentablemente, es parte del famoso grooming. Parte del delito, del ciberdelito, que por lo general los especialistas siguen muy de cerca. No suelen tener tanto conocimiento y tanta exposición porque suelen exponer, valga la redundancia, a la persona que en este caso es la víctima, Pampa. Exactamente. Estamos hablando de Carlos Oscar Carabajal. Todos lo conocemos como Peteco Carabajal. Esta historia estuvo oculta porque ocurrió el pasado martes 6 de julio. Acá está la declaración de Peteco Carabajal en la justicia. Ahora vamos a contar por qué estuvo oculta todo este tiempo. Empieza declarando el famoso folclorista que el martes 6 de julio, entre las 4 y las 6 de la tarde, comienza, mediante la aplicación Messenger del Facebook, a mandarle mensajes a una joven mayor de edad. Evidentemente, por la foto que tenía Peteco Carabajal, se da cuenta que es una persona mayor de edad. Empiezan a intercambiar mensajes, esto es mensajería instantánea. Ella se hace llamar Carolina Gómez y en un momento de la charla, ella le manda una foto sugestiva. Sí, sí, Pampa. Hay un intercambio de mensajes y queda ahí esta charla. ¿Qué pasa al otro día? Y ahí es donde se empieza a complicar y donde empieza a aparecer el delito, que es una estafa, una extorsión. Le suena el teléfono particular, es decir, que habían hecho un trabajo de inteligencia. A Peteco. Un trabajo de inteligencia y lo llaman el celular de Peteco Carabajal. Es un mensaje de WhatsApp, de llamada y después vía mensaje de texto por WhatsApp. Le comunica a la persona que está del otro lado, que dice llamarse Ricardo Gutiérrez, que pertenece a la brigada de ciberdelitos de la policía bonaerense, y le dice, nosotros estamos haciendo una investigación, tenemos una anomalía en su Facebook que nos dice que usted estuvo chateando con una persona menor de edad, una joven menor de edad. Y ahí empieza la extorsión. Que la fiscalía va a tomar cartas en el asunto, que si lo quiere arreglar, que quiere que todo quede en la nada, tiene que poner 55 mil pesos. De hecho, en la causa que tiene el Pampa Mónaco, está el CBU de esta supuesta persona, digo supuesta porque son un grupo, no es una persona, pero está el CBU en donde Peteco, supuestamente, digo supuestamente, igual hay una causa, tuvo que depositar el dinero de la extorsión. Ahí te das cuenta, ¿no? Pobre que desconocía totalmente o ante la situación en la que se encontraba, porque nadie te llama por teléfono para avisarte de una investigación. Te tienen que notificar por otra vía, no por teléfono. Ahí, claramente, la desesperación nunca tomó conocimiento de la realidad de lo que estaba pasando. Ahora, vos fijate que el ciberdelito le afecta a gente de, este hombre tiene 65 años. Vos te das cuenta que no es una cuestión de edad, por eso yo señalaba lo del grooming, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros hijos están expuestos a delitos de estas características, de tráfico de imágenes, sin tener ni la menor idea, Pampa, que son víctimas de esto? Imagínate que un hombre de 65 años, ¿no? Fue víctima de una situación como esta. Ahora, ¿qué pasó? ¿Él mandó videos, él mandó fotos, él entró en confianza creyendo que esa persona era, bueno, una persona que podía respetar su intimidad? Totalmente.